Hoy comenzamos una nueva edición de la plataforma social Clemenar en su canal Cupa Bella con su presentador Danef Hoa Ha. Bienvenidos sean todos y muchas bendiciones. No te muevas, quédate con nosotros hasta el final porque esta entrevista trae de todo. A mi lado tengo un excelente modelo que después de haber tenido una gira exitosa por todo nuestro país, se presenta y no solo, viene con su novia. Así que quédate porque esta entrevista va a estar candente. Vamos a ver qué piensa la mujer y vamos a ver qué piensa el hombre. Él con su carrera artística de modelaje y ella, ¿qué haces? Lo acompaño a todas sus giras y sesiones de fotos, videos. Pero siempre acompañas. No puede ser. No, mira, mi novia, o sea, mi novia cuando yo era, o sea, en este mundo del arte, mi novia se quedaba en casa. No. Pero mi esposa. No, no, no. No. Yo voy con él. ¿Tú vas con eso? Yo voy con él. ¿Y por qué? Me va a moverte la sombra. Vea, ahí el director de tecnología de tecnología tuyo, ¿permite que ella vaya a todas las sesiones? El problema es que, o sea, si ella no va conmigo, como que no voy, ella... Ah, jajajaja. ¿Cómo que no vas? No, o sea, yo le pongo dos opciones. O voy contigo, o no vas. O no vas. ¡Wow! Esto se pone caliente. Quédate ahí para seguir con nosotros en este gran programa. Clevenal está siempre con ustedes, conectándonos. Aquí nos pueden localizar en www.clevenal.com. Continuamos entonces. Vamos a conocer el nombre del caballero que está con nosotros en esta noche. ¿Cómo te llamas? Leodán Marcos. Leodán, cantante muy famoso. ¿Te pusieron el nombre de Leodán? Por el cantante. ¿Por el cantante? Mi mamá y mi papá les encanta ese cantante y me pusieron su nombre. ¿Pero no cantas? No. No cantas. O sea, te vas a conectar en la vida artística. Te vas por la parte del modelaje. No, fue lo que te llamas. A ver, Leodán, ¿cómo se conocieron ustedes? Nosotros nos conocimos en una gira. Yo andaba de gira y fue como... Química. Tuvo bastante química. Nos conocimos en un bar. Hablamos, nos empezamos a hablar bastante. Fue bastante agradable. Me parece que fue en el bar 245 de Sotomayor. Ay, papacita. De verdad que ustedes... Bueno, y a ver, cuéntame un poco más de ella. Porque la veo un poco que... Que metía muy adentro de ti. ¿Es verdad eso? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Tú no cocinas? ¿Tú no atiendes a los nenes? ¿No tienes nenes? No. ¿No? Todavía no. Wow. ¿Y no tienen perspectiva de tener un nenes? Sí. ¿Eh? ¿Sí? Dos niñas. Dos niñas. Entonces vamos a aprovechar él y te lo va a dejar en la casa. Mira, mira. Mira cómo hace. Yo y las niñas. Yo y las niñas vamos con él. Ay, wow. Toma tu herida. Así que ya lo sabes. Bueno, te voy a decir algo. Porque tienes una gira ya próximamente a Francia. ¿Qué vas a hacer con ella? Porque ella no sabe los papeles. Llevándome en la maleta. Yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer esto. Conmigo se encuentra un excelente modelo de Cuba Bella. Él se llama Leodán Marcos. Y su novia, que nunca lo deja solo. Dime el nombre. Roseline Ester. ¿Roseline? Ester. Roseline Ester. Bueno, Roseline Ester, tengo una pregunta. Y espero que me la respondas bien con claridad. A ver, Roseline. ¿Qué es lo que no te gusta de tu novia? Bueno, algo que no me gustaría ver es que nunca me deje sola. ¿Que nunca la deje sola? Wow, pero ¿dónde? ¿En la casa? No, en la casa y en todos lados. Que no me deje sola. ¿Tú quieres ir con él a todos lados? Sí. No lo puedo creer. ¿Se imagina que la esposa quiere ir conmigo a todos lados? Pues créelo. Wow, wow. Entonces, lo tengo que creer. Y a ver, ¿qué es lo que no te gustaría de ella? Que me deje respira. ¿Que te deje respira? Te hago una pregunta. Tú giras. ¿Qué has dado por todo nuestro país? ¿La has llevado a ella? Si te soy sincero, no recuerdo una sola gira que no me la he llevado. Y fue obligado, que quede claro. ¿Cómo fue obligado? ¿Cómo obligado? O sea, cuando estás en una relación como con este tipo de personas es o como que voy contigo o duermes en el sofá. Y yo como... ¿Y tú tienes que ir con ella? Yo no puedo creer que no te haya la ir con ella. Les voy a decir, esto es un programa de entretenimiento para que la familia del mundo internacional, y la familia especialmente cubana, esté con nosotros siempre conectados. Les recordamos que nuestra conexión está con Clevena, www.clevena.com. Así que, que no se te olvide. Bueno, atención, porque ya casi nos quedan unos minutos de entrevista. Pero antes de irnos, te voy a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre tóxica y celosa? Tú no eres ni tóxica ni celosa. O eres las dos cosas. Radioactiva. ¿Radioactiva? A ver, pero mira, si una mujer se acerca a él y le pide un autógrafo y quiere quizá saludarlo con un beso en la mejilla. Le gusta. ¿Él le gusta o le gusta a la mujer? Él le gusta a ella. ¿Y no puede ser al revés? ¿Eh, Leo, 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 Leo de los barcos? Yo no tengo guardaespaldas, si la tengo a ella. ¿Para qué quiero? Entonces, ¿no te hace falta guardaespaldas? Yo voy a ver qué pasa cuando te vas para Francia. ¿Qué va a hacer de tu vida? ¿Puedo cambiar el sistema? ¿Le dijiste que te vas a llevar? No. Bueno, le vamos a cambiar el pasaporte. No se ve ahí. ¿Qué te ves? Pero nada, sería. Está bien, está bien. Bueno, respóndeme la pregunta. ¿Eres tóxica o celosa? Ya es activa, radioactiva. Radioactiva, o sea, las dos cosas. Las dos. ¿Puedes dame un ejemplo de la forma de ser tóxica tuya? O sea... Vaya, que no se ha de seguirlo él a todas partes. Te parece, mira... En vez de ella te lo voy a dar, yo... Yo no tengo mujeres en mi bolsa. ¿Mujeres? ¿Mujeres? Mi mamá y mi abuela. ¿En tu bolsa? En mi bolsa, no tengo ninguno. Ah, en mi whatsapp, en tu whatsapp. Mi mamá y mi abuela. ¿Y ella? Mi mamá y mi abuela. ¿Y entonces, por qué lo se la tanto? Es que lo borró porque yo se lo pedí. Ah, ¿tú se lo pediste? Sí. Qué bien, qué bien. ¿Qué fue lo que le pediste? Que borrara a todas las mujeres de su bolsa. ¿Qué fue lo que le pediste? Que borrara a todas las mujeres de su bolsa. Atención, vamos a ver a repetir. ¿Qué fue lo que le pediste? Que borrara a todo tipo de mujeres de su bolsa. Eso lo puedo creer. Y tú te dejaste dominar por ella, por el amor. Ha sido un placer en esta pequeña entrevista. Gracias, Nine, por estar con nosotros. Gracias, Leodán Marcos. Para nosotros es un placer. Y nos vemos en Francia en una próxima entrevista. Gracias, Cuba la Bella. Bendiciones para todos.